Hola amigos sean bienvenidos a la cuarta guerra de la temporada 17 y pues como ustedes vieron en el video de ayer nos tocó contra CTYTC que pues primera vez que nos enfrentamos a ellos tal vez si hay algunas cuentas conocidas que han estado en algunas otras alianzas pero pues primera vez que nos toca una alianza pues relativamente baja en términos de prestigio y pues ya no pero pues ya estos enemigos estaban en master bueno los siguen estando creo y pues entonces no teníamos que bajar la guardia nada más creo que ni me potencié en esta pelea o si creo que me potencié ligeramente pues porque al final es una domino es una domino rango 5 en el nodo de spite y pues me tocó el camino pues relativamente más difícil del de la primera parte del mapa no entonces tenía que yo tener cuidado más contra esta domino pero pues todo salió bien hice la técnica de comenzar con gancho ya saben para que pueda ludir sin sinergia y pues bueno ahora pasemos al siguiente nodo que nos tocaba darle a este darkhawk así es la estrategia para darle este darkhawk igual nuevamente a puro dejar que luda quake y de ahí hacer parry para que pueda yo hacer bastantes cargas de terremoto y pues no tratar de arriesgarme tanto de todas maneras imagínense una sola conmoción y le quité 40% de vida y pues el problema aquí es que después de 40 o 50 segundos aproximadamente pues como el nodo es de aspecto de guerra ustedes saben que cuando pasa un tiempo el enemigo se convierte en inbloqueable entonces ya no puedes hacer parada así que mejor decido irme a lo seguro puro parada eludir para eludir y se murió rápido antes de que activara el nodo de aspecto de guerra no pues el inbloqueable y pues ahora nos tocaba este doctor doom en el nodo 20 comenzó muy bien la pelea de hecho pues el cuello es una de las mejores opciones en utilizar en este nodo siempre y cuando sea doctor doom porque pues como tengo ventaja de clase pues recibo menos daño del nodo local de fuerza bruta y de hecho si están viendo estoy dándole golpes débiles para poder deshacerme de esa desventaja y así no recibir daño por el nodo local pero después de este gancho que tiré decidí ya no golpearlo más porque si no iba a conseguir una barra de poder de todas maneras si se fijan el daño que estoy recibiendo por la fuerza bruta es nada más de 255 de daño por turno entonces en realidad no fue tanto así que pues si pude tanquearlo sin problema perdí la mitad de vida al final pero no había problema alguno me curé con quake de nuevo porque me tocaba darle a este dormammu en el plan estaba utilizar potenciador de invulnerabilidad contra este dormammu porque este nodo es un poco difícil para quake siempre y cuando pues te llega a golpear al enemigo no porque si tú no atacas al enemigo cada 2 segundos creo activa una carga de furia de hecho ahí lo vieron entonces yo ahorita estoy evitando que cargue tan rápidamente sus cargas de furia porque la conmoción hace que no se active no entonces pues al final si me llega a golpear con 3 furias no creo que me llegue a matar pero si se están dando cuenta ya está empezando a stackear más cargas de furia lo cual incrementa su daño base exponencialmente imagínense si ahorita me llegara a golpear en este punto el dormammu podría quitarme toda la vida en 2 o 3 golpes amigos así que en realidad es una pelea muy difícil para quake por eso es que yo quería utilizar potenciador de invulnerabilidad pero al final no lo terminé usando decidí guardarlo porque para este punto ya aunque estaba comenzando la guerra ya la victoria estaba prácticamente asegurada porque pues los enemigos me imagino dijeron para qué vamos a pelear contra kenobi no creo que valga la pena y pues no pelearon simplemente exploraron todo el mapa eso sí no nos dejaron nodos nada más su meta era limpiar todo el mapa aunque murieran bastantes veces y pues como nosotros nos dimos cuenta de su plan pues obviamente nos lo tomamos chilling no nos potenciamos prácticamente para nada de hecho ustedes están viendo esta pelea contra este taskmaster en el camino 1 de la sección 2 este es el nodo de vigor creo cada cierto tiempo activa regeneración si no le has quitado 25% de vida y pues si me lo estoy llevando tranquilo porque taskmaster es un luchador de flow tiene el tact de control entonces se beneficia por este nodo nada más tengo que tener cuidado no está duplicado entonces se facilita un poco más porque no consigue todas sus misiones tan rápidamente como si estuviera duplicado entonces obviamente no iba a utilizar a quake porque si utilizas a quake contra taskmaster es como que un medio complicado entonces un pequeño error que cometas incluso aunque no te haya golpeado puede significar la muerte entonces mejor utilice a warlock warlock puede controlar su poder aunque sea un luchador de control y vean terminé la pelea sin problema alguno como les dije no estaba potenciado porque pues ya la guerra pues estaba ganada no entonces iba técnicamente iba a terminar utilizando menos orbes porque como no estoy potenciado pues tengo menos vida entonces al final se alarga un poco la pelea pero igual sirve entonces ya me tocaba en este camino perdón en esta segunda pelea contra esta magic la estrategia era hacer parada cada que lo diera a mi quake entonces eso es lo que yo hice nada más le tiré el gancho a la magic cuando tenía la conmoción activa por si mi golpe era crítico como en este golpe que le voy a tirar va a ser crítico y no se le activa el nodo de poder a raudales eso es el beneficio de utilizar a quake cuando está aturdida la magic no va a activar aunque sea golpe crítico y pues lo pasé sin problemas porque si ustedes recuerdan hace un tiempo atrás cuatro semanas el nodo de buffede estaba bien bugueado que los enemigos de este nodo no se curaban para nada pero ahora mismo que cheque que la guillotina si se curó cuando intenté conseguir la ventaja ahora si lo hizo se curó y a la segunda ocasión que intenté eludir conseguí la ventaja de destreza entonces pues técnicamente ya el nodo ya no está bugueado ya acaban arregló este nodo que estuvo bugueado como por dos temporadas creo o temporada y media y pues si al final es una pelea muy fácil con quake al pelear contra esa guillotina también es un luchador de control así que pues quake es una de las mejores opciones y pues si no nos dio ningún problema afortunadamente y en el siguiente nodo le tocaba darle a mi compañero el team para bajarse a ese doctor extraño es un luchador de control también y pues si luego le ponen pausa pueden checar ahí la puntuación de las muertes que lleva el enemigo eran bastantitas nosotros igual dimos bastantes la verdad terminamos luego ahorita que termina la guerra lo van a terminar viendo dimos bastantes bajas más del usual obviamente porque pues como les digo creo que fui el único que utilizó potenciador de tres minutos y eso nada más lo utilicé contra el jefe porque tenía bastantes potenciadores entonces más vale prevenir que lamentar no quería gastar más objetos ya había gastado bastantes porque de hecho en esta pelea contra el terrax liberé el gancho antes de tiempo y me llegó a golpear y ahorita van a ver cuánta vida me quitó vean de hecho vieron liberé el gancho sin querer y tuve la buena suerte que la conmoción se activó justo cuando él me estaba haciendo su combo porque imagínense me había dado dos golpes nada más y me había quitado un putero de vida entonces la neta si dije uff Pepe de la que te salvaste de lo que nos salvamos los mancos verdad dije no que suerte que suerte que se activó la conmoción justo a tiempo entonces dije ahí Pepe ponte verga wey dije no puede ser que te haya golpeado estoy acostumbrado a pelearle al terrax la verdad de hecho después de ese golpe como que la neta me amachinó y desperté y dije ay 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 que pasó aquí ya me está me voy a morir dije no 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 quiero morir entonces me puse las pilas y de hecho ahí estoy full concentrado modo ermitaño de Naruto modo ultra instinto de Goku la neta estoy pero ahora perro no me vas a golpear para nada imagínense me tira ganchos y aún así me vale lo celudo estoy pero full concentrado en ese momento estaba yo así con los ojos pelados pegados al celular diciendo ok Pepe tranquilo 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 ya se va a morir en esta y boom y estaba siendo súper agresivo ese terrax después de que me golpeó se volvió agresivo el desgraciado y pues bueno aquí chavos decidí utilizar a Warlock y yo sé si te preguntas oye Pepe porque está utilizando a Warlock contra Simbiote Supremo no es la mejor opción sin embargo pude haber hecho una mejor pelea eso sí pero pues al final no me salió como yo pensé no quise utilizar a Magic si utilizaba a Magic la verdad iba a bajarlo muy fácil a ese Simbiote Supremo pero como me tocaba darle al jefe quería guardar toda la vida de Magic al 100% por si las moscas no para no tener que seguir gastando orbes entonces aquí le tiré el segundo especial después de que chequé esa madre y se me olvidó se me olvidó que este nodo le da una barra de poder al enemigo sin embargo el virus estaba activado y aún así sí le estaba drenando poder porque él tenía el poder a Raúl Dales activo pero da la casualidad que cuando decidió utilizar su poder su especial cargó el tercero porque ya vieron si se fijaron bien luego lo pueden retroceder que estaba en tercero dos poderes tres poderes dos poderes tres poderes eso pasa cuando le drenas poder y pues ahí me morí porque tenía entorpecimiento activo y pues ya ven que la habilidad de Warlock cada vez que se le anula su buff del armor up de la robustez pues se va a cuando acaba el contador y se reinicia pues activas de nuevo la robustez y como voy a activar una ventaja pues el stagger o sea el entorpecimiento pues automáticamente me refleja vida y me anula la ventaja y me terminé muriendo entonces dije puta madre si al final me terminé muriendo dije no pues para sabio uso a Magic desde el inicio pero bueno dije pues ya ni pedo ya voy a tener que curar a Magic después de esta pelea aunque sorpresivamente no perdí tanta vida pensé que iba a perder más vida porque esta pelea la verdad no representa dificultad si utilizas obviamente a Magic porque fíjense bien no necesito potenciarme no necesito tener una barra de poder ni nada para poder matar a este simbete supremo porque en este nodo puedo aturdirlo es un luchador de control pero tú cada vez que aturdes al enemigo pues le anulas lo que son las ventajas de poder a raudales que él consigue cuando haces golpes críticos entonces ni modo igual ya no iba a utilizar a Warlock en ninguna otra pelea la guerra estaba super ganada ni modo un pequeño error que cometí ahí no lo pensé bien al momento dije igual Warlock puede matarlo pues puede matarlo toma o sea técnicamente pudo haberlo matado si me hubiese esperado que me tirara el especial y de ahí le tiraba yo el especial 2 o sea como que me precipité en esa pelea la verdad me confié podría decirse y pues me terminó culiando pues ni modo y ahora este Mr. Sinister ustedes ya saben que Mr. Sinister en este nodo específicamente el nodo 55 que es inmune a todo en realidad no representa ningún problema siempre y cuando utilices tu Aquake porque Mr. Sinister también es un luchador que es de tag de control o sea que se ve beneficiado por el nodo global de flujo por lo que si tu le haces golpes críticos encima que ese wey se cura porque ustedes saben que Mr. Sinister los golpes críticos recupera cierto porcentaje de vida de vuelta pues aparte conseguiría el poder a raudales imagínense o sea la verdad yo creo que aparte de Quake tal vez Guillotina 2099 podría bajarse a este Mr. Sinister y de ahí sería muy difícil tener a un luchador que pueda bajarse a este Mr. Sinister en este nodo o sea prácticamente es un muy buen nodo para colocar a Mr. Sinister siempre y cuando no haya algún usuario de Quake en el grupo en el que lo pusieron entonces como aquí hay usuario de Quake pues obviamente no iba yo a tener ningún problema a menos que yo la cagara que no le hubiera algún golpe o pues si prácticamente que cometiera algo yo algún error no iba yo a morir para nada del mundo la verdad y pues como ustedes están viendo si me está tomando más tiempo pues porque no estoy potenciado nuevamente se los digo ya pasaron dos minutos y todavía no se ha muerto vieron por eso la importancia de potenciarse cuando son guerras importantes amigos yo en esta pues obviamente pues terminé no potenciándome y ahora sí pasemos al jefe activé potenciador de una de furia de ese de 30 runitas tenía todavía tengo como 7 o 6 y activé obviamente potenciador místico para recuperar algo de poder de vuelta cada que le haga segundo especial y activé el potenciador de una barra de poder ahora si ustedes se preguntan pero Pepe ¿por qué activaste el potenciador de una barra de poder? bueno si tú vas a utilizar a Magic tienes que utilizar potenciador de una barra de poder porque si no prácticamente estás muerto chavos o sea imagínense cuando en el momento que yo conseguí mi segunda barra de poder el mojo estaba a punto de conseguir su tercera barra entonces prácticamente si no hubiese yo activado el potenciador de una barra de poder hubiese estado yo muerto literal porque no iba a utilizar poderes entonces esa es la estrategia para poder bajarse a mojo obviamente con Magic Magic lo baja fácil siempre y cuando cumplas con esos requisitos potenciador místico ya sea de 150 o 200% potenciador de una barra de poder y obviamente tener que saber interceptar porque imagínense vean chequense nada más la pelea o sea literal llevamos 72 golpes y la mayoría de la pelea me la he pasado en el rincón de él o sea nada más al inicio trato de hacer golpes en defensa que me golpeé en defensa y así de hecho ustedes lo están viendo baitear su Heavy Attack para que así no me haga yo no active ventajas porque cuando tú activas ventajas si estás utilizando a mojo perdón perdón si estás peleando contra mojo pues obviamente te va a causar dolor porque él tiene una habilidad muy parecida a la de Dormammu que cada vez que activas desventajas y se quitan en ti pues te va a activar dolor entonces pues si al final no me dio problema alguno pero porque por lo mismo lo que les dije activé potenciador de una barra de poder que es lo más importante para poder bajarse a este mojo a la primera y pues así fue lo bajamos a la primera F por esa muerte pero pues me quise me quise ahorrar bastantes recursos lo hicimos al final terminamos ganando como les dije morimos bastantitas veces porque pues nos tomamos la neta bien tranquila esta guerra el enemigo se rindió desde el comienzo pues salimos de MVP nuevamente chavos de MVP primer lugar se me va el aire primer lugar y pues si felicidades igual a mi compañero Raf y nuevamente a mi compañero Chris compañero de grupo y pues si amigos dígame que tal les pareció esta guerra estuvo muy buena verdad bueno o sea tuvo pues técnicamente podría decirse fácil en ese aspecto porque pues el enemigo no intentó ir por la guerra entonces nos la llevamos tranquilos pero fueron buenas peleas las que tuve algunas difíciles otras fáciles algunos fails ni modo siempre pasa ya ven que luego es común de que yo muera en algunas peleas ni modo ese es el riesgo de tener que hacer entre 10 a 12 peleas por guerra me gusta me gusta pelear guerra no le huyo a nada si si puedo hacer alguna la voy a hacer siempre porque pues así soy yo me gusta pelear y pues si amigos si ustedes se preguntan de hecho ya algunos estuvieron contestándome en el video anterior que que pasó si perdimos ustedes ya lo han visto ahorita que no perdimos sin embargo pues estamos en tercer lugar y dicen si se preguntan oye Pepe pero si ustedes no han perdido y van en primer lugar como es que bajaron hasta tercer lugar pues bueno aquí les tengo la respuesta amigos bajamos a tercer lugar porque pues bueno aquí la alianza de New York Guardians pues si se fijan bien nos llevan casi 100 mil puntos eso se debe a que ellos les tocó enfrentarse con una alianza de Platino 2 o sea tuvieron muchísima suerte obviamente no los culpamos a ellos es culpa del matchmaking de cómo es que Kabam está situando las alianzas en guerra tipo es de hecho ahorita lo vamos a ver para que ustedes lo vean es la neta muy injusto para las alianzas que es top por así decirlo porque si se supone que vas a conseguir master o top 1 2 o 3 pues tienes que hacer una alianza que intenta ganar intenta conseguir siempre la posición del top entonces la verdad no estoy en contra de los de New York tarde o temprano vamos a enfrentarnos a ellos y pues ya saben cómo ha terminado todas estas temporadas pero aún así ellos estando ahorita en primero tal vez intenten ganarnos y hagan lo mejor de ellos y pues van a me imagino van a intentar conseguir el primer lugar ahora que nos llevan 100.000 puntos de ventaja y pues una derrota acuérdense que en en el grado 1 son 400.000 puntos entonces con una vez que nos enfrentemos a New York podemos vencerlos podemos tomar de vuelta esa posición sin embargo los que nos preocupan chavos son los mismos de la temporada pasada amigos así es aquí están de vuelta a estos güeyes que pues bueno miren nada más alianza muy muy pequeñita tienen de prestigio como 9500 o sea y prácticamente es imposible imposible que nos topemos con ellos en guerra imagínense y ellos nos llevan 22k de puntos aproximadamente entre 20 a 22.000 puntos nos llevan entonces si nosotros en todas las guerras que vienen en la temporada no nos dan nodos los enemigos o sea no nos dejan nodos o algo prácticamente ya no vamos a conseguir el primer lugar por el simple hecho de que no vamos a tener la oportunidad de enfrentarnos a este segundo lugar cuando se supone que oye si estás en top 2 es muy común que te topes ya sea el primer lugar o el tercero como mínimo siempre ha sido así al menos contra nosotros siempre nos toca así nos damos contra el segundo tercero o alguien experto muy rara vez nos toca alguien de platino 1 o platino 2 es muy raro prácticamente nunca nos toca en realidad es un poco frustrante chavos porque no debería de ser así el matchmaking no debería de funcionar así sin embargo nosotros ya estamos actuando ya que Kabam no está haciendo nada al respecto nosotros tenemos un plan ya para ver si podemos conseguir enfrentarnos a esa alianza luego lo van a ver en su momento tal vez se los diga pero pues sí y si nos fijamos bien chabón chabones en realidad las alianzas tops aquí hay algunas obviamente New Nation ASR pero si se dan cuenta hay algunas alianzas muy desconocidas muy muy desconocidas estos podrían entrar casi como una alianza pequeña pero más o menos están fuertes igual pero tipo estos no los conocemos Hulk ¿quiénes son? estos de Savage Quad si los conocemos ¿estos quiénes son? imagínense vean los golpeadores oscuros de Asgard alianza de 17 millones chavos 17 millones y vean en qué posición están en la posición 10 de Master incluso incluso más alto o sea imagínense están casi a la par que la alianza hizo 8A que es una alianza topa amigos o sea ¿qué pedo? ¿no? esta de ruso a lo mejor bueno tienen buena potencia For Lockie si se conocen estos los he visto en antiguas pasadas en antiguas temporadas así que no hay problema 2.11 también ¿quiénes son estos? The Troublemakers ¿quiénes son? o sea ahí es es a lo que vamos chavos desgraciadamente el sistema de Kabam está muy muy jodido esta alianza igual los 30 desconocidos ¿no? o sea está demasiado jodido tan jodido que es muy fácil que alianzas muy pequeñas muy pequeñas pero muy pequeñas puedan quitarnos los puestos o sea legítimamente nosotros deberíamos de estar como mínimo en segundo lugar sin embargo estamos en tercero o sea pero no es culpa tampoco de esta alianza no es culpa de ellos es culpa de Kabam pero pues sí amigos ni modo ese es el motivo por el cual nosotros ahorita estamos en tercer lugar esperemos y podamos resolver algo estamos mandando tickets y todo para ver qué puede hacer Kabam porque la verdad a como va la cosa va de mal en peor la verdad y pues sí amigos ya saben que si les gustó este video pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita para que youtube les avise cada que yo suba videos amigos y pues sí dejen en los comentarios qué tal estuvo esta guerra pongan sus efes por esa pelea de Warlock contra el simbiote supremo y pues sí nos estaremos viendo en el siguiente video amigos bye